Música 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 Pues estoy feliz por haber pasado toda esta semana, por haber acudido todos los actos con mi comisión, con mi familia y muy triste porque se acabe ya. No esperaba que fuera todo tan intenso, tanto sentimiento, que se haya vestido tanta gente, ha sido muy bonito la verdad. Hoy he llorado un poquito, un poquito, ha sido muy bonito. La verdad es que los días han estado estupendos, maravillosos y esta noche es muy especial, acabamos ya un ciclo, vamos a empezar otro con ganas de acabar porque como ha dicho Raquel es muy intenso y necesitamos descansar. Da pena acabarlo pero es lo que hay, tenemos que acabar para empezar de nuevo. Música 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 pero a la vez entiendo que es un ciclo y se tiene que quemar para dar paso a otras nuevas falleras mayores. Así que, bueno, voy a intentar disfrutar del último acto y rodeada de la mejor comisión que existe. Mucha pena, estoy muy triste y, bueno, muy emocionada. Sí, muy bien he estado. Un poco triste ahora, pero bueno, no hemos pasado ni bien. Hoy acaba el ciclo este, empezaremos otro ciclo y espero que todo esté bien, como este año, y que estemos todos bien, felices, contentos. La verdad que ha sido un buen año. El tiempo, vamos, perfecto, vamos, calor fallero de hace días de falla. Y sobre todo ha habido un buen ambiente, la verdad, un buen ambiente y muy contentos. Yo por la falla de los marquesinos, por esa falla por la que vivimos, por esa falla por la que morimos. ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! Ha arribat el momento ya de cremar las nuestras fallas de 2023. Unas fallas que han estado plenas de fiesta, de alegría al carrer de todas las personas, disfrutando de lo que las comisiones han hecho para que lo pasen bien. Ellos trabajan todo el año para oferirnos el mejor y creo que lo han conseguido. Ahora ya anemos a cremar las fallas y con Guillemes Valencianes anemos a cremar también todo lo que nos sobra y anemos a renaizar desde las sendes. Es un orgullo ser valenciana, es un orgullo fin de sus fallas.